Vamos a hacer una oración Padre, bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos, habla a nuestros corazones Señor Habla a nuestras vidas y nos ponemos en tus manos Te damos gracias por esta bendición que nos da Señor De poder contar con tu presencia En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén El amor nunca deja de ser Una segunda parte vamos a tener como subtítulo El amor nunca deja de ser en los que realmente aman a Dios Y vamos a tener un recordatorio de la enseñanza que compartíamos la semana pasada El amor nunca deja de ser Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 dice El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará Esta segunda parte la explicábamos Pero es importante que nosotros sepamos la definición de la palabra nunca y de la palabra deja La palabra nunca en el griego decíamos que tiene que ver con eudopote Que significa ni siquiera en algún tiempo, nunca jamás En el cielo el amor ni siquiera por algún tiempo, nunca jamás dejará de ser Los que vivimos en la tierra no debe dejar de ser nunca jamás Nuestro amor para con Dios y para con nuestros semejantes Y la palabra deja en el griego es Que significa ser sacado del curso de uno Figurativamente perder, llegar a ser ineficiente, caer, dejar, fallar o perder Entonces el amor nunca en el cielo Aquellos que logren estar en el cielo El amor nunca se va a escasear Nunca dejará de ser, nunca se va a perder Siempre se estará amando a Dios Y la voluntad de Dios es que nosotros nos estemos ejercitando aquí en la tierra Que nuestro amor nunca se acabe para con él Que nuestro amor nunca se pierda Nunca jamás se pierda Nunca deje de ser Que nunca falle Nunca se pierda ¿Por qué? Porque explicábamos que si no hay amor Pues entonces habrá todo lo contrario a lo que es el amor Esto es odio, asperezas Se harán cosas indebidas Se tendrá un carácter egoísta, altivo, irritado, enojón Y eso nos va a ocasionar problemas con nuestros familiares Problemas espirituales para con Dios Y problemas eternos Por eso es que Dios quiere que el amor nunca, nunca deje de ser En ninguno de nosotros Y en ninguno de aquellos que el amor ha sido perfeccionado Me refiero a aquellos que han tenido una relación personal con Jesús Un encuentro con Jesús Por eso la Biblia nos manda que nos vistamos de amor Y dice Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Y yo hago una pregunta ¿Cada cuándo usted se viste? ¿Cada cuándo hay que vestirse? ¿Verdad que nos vestimos? ¿Verdad que nos saciamos y nos vestimos? Todos los días Pues la Biblia nos enseña Nos debemos de vestir de amor Todos los días Y eso es un acto voluntario Así como usted escoge su ropa Usted escoge sus zapatos El color de su camisa El color de su pantalón En que se va a poner Si es hombre O el color de su falda Etcétera, etcétera Si es mujer Cada día ocupa usted un vestuario diferente Así nosotros nos debemos de vestir cada día en amor Amar más a Dios cada día Y es un acto voluntario Que nosotros debemos de hacer Debemos de vestirnos entonces Como dice la Biblia De amor Y fíjese lo que dice entonces 1 Corintios 13 Versículo 13 Y ahora permanecen la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos es El amor Es importante la fe Explicábamos ese punto Es importante la esperanza Lo explicábamos también Pero mucho más importante Es el amor Mayor que la fe Y mayor que la esperanza Es el amor Porque el amor No nos llevará a hacer cosas indebidas El amor no nos llevará a hacer Cosas ásperas No nos llevará a faltarle el respeto A nuestros semejantes Y mucho menos a nuestro Creador ¿Por qué? Porque hay amor Porque hay amor Entonces la Escritura nos deja ver Que es muy importante el amor En nuestra vida Nunca debe dejar de ser Vimos también que el amor Es el sello de un cristiano San Juan capítulo 13 Versículo 34 y 35 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros Y dice el 35 En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros Oh amada persona Que importante es el amor En la vida de un cristiano Hombre o mujer De una iglesia Que importante es el amor Yo espero que estas enseñanzas A todos nos lleven Amar a Dios Que el cristiano ame más a Dios Y nos amemos más Entre nosotros mismos Y aquellas personas Que de alguna manera Se han dado cuenta Que cuando la maldad Se vaya multiplicando Y debido a ello El amor de muchos Se va a enfriar Pues tú tengas temor Y vengas a los pies de Cristo Para que Él te dé ese amor Y no se enfríe tu amor Para con Dios Ni para con tus semejantes Que importante es Que atendamos a esta palabra De todo lo que hemos estado Compartiendo en este ciclo Del amor amados San Juan 14 23 Y el 24 Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Amados Ese es el sello De un verdadero cristiano Ese es el sello De una verdadera iglesia El amor Una iglesia Que ama al Padre Una iglesia Que ama a sus semejantes Según lo que dice Primera de Corintios 13 También compartimos Con ustedes Que el cristiano Puede dejar de amar Una iglesia Puede dejar de amar Al Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 2 Versículo 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Pero tengo contra ti Tengo algo Que no me gusta Tengo algo Que decirte Algo que me ha lastimado Pues has dejado Tu primer amor Amada persona Amada persona Se puede dejar De amar a Jesús Un cristiano Una cristiana Una iglesia Puede dejar De amar A Jesús Dios no quiere Que pase En nuestra vida Eso Por eso es importante Que nos vistamos Y por los siglos Cometer una falta El cristiano Puede llegar A cometer una falta No porque lo anhele No porque lo practique Sino por un descuido El cristiano Puede llegar A cometer una falta ¿Sabes? Hay alguien Que nunca Va a cometer Una falta Contra nosotros Y ese es Dios Dios es fiel Y él Siempre tendrá Amor Para restaurar Para perdonar Para purificar Para dar Una oportunidad Como lo hizo Con Pedro Pedro falló Pedro pecó No fue cualquier cosa Su falta Pero Dios Mostró su amor Yo he rogado Para que tu fe No falte Hermana Hermano Tú llegas A cometer una falta Y esperemos No Pero si tú llegas A hacerlo Por un descuido Lo que tú quieras Nunca dudes Del amor de Dios Restaurador Que él no quiere La muerte del que muere Y no por eso El cristiano Tú como cristiana O como cristiano Vas a convertir La gracia de Dios En un libertinaje No Sino más bien Es para que Mostremos un verdadero amor A Dios Con un verdadero arrepentimiento Y no volverlo A lastimar No volverlo a ofender Porque Dios Es amor Dios es amor Amados Eso es lo maravilloso Es lo hermoso Y bueno Aquí 1 Juan 4 8 nos dice claramente Que aquella persona Que no ama Pues no conoce a Dios Porque Dios Es amor Explicamos ese punto Vamos a leer los últimos pasajes De este recordatorio 1 Juan 4 16 Al 21 Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene para con nosotros Y vuelve a decir Juan Dios Es amor Y el que Permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Tú quieres que Dios Esté en tu vida Nunca dejes de amar Tú quieres ahuyentar La presencia de Dios En tu vida Deja de amar Deja de amar Y Dios se va a apartar De tu vida Porque Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él 17 En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Pues como él es Así somos nosotros En este mundo No nomás en conducta Sino también en amor Como él ama Así nosotros amamos Como él Y ya vimos Cuál es el amor Que Dios quiere que tengamos 1 Corintios 13 Ya lo explicábamos Versículo 18 En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Y bueno También explicábamos Ese pasaje 19 Nosotros le amamos a él Porque él Nos amó Primero Y nosotros estamos De acuerdo con el apóstol Juan 20 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos Este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también A su hermano Amados Amar a Dios A tu prójimo Como a ti mismo Dios quiere que amemos Le amemos a él Amemos a nuestros semejantes Y nos amemos A nosotros mismos Entonces pongamos Toda nuestra atención A esta segunda parte De esta enseñanza Que hemos titulado El amor Nunca debe dejar de ser En los que realmente Aman a Dios Y esta palabra va enfocada Para todos Y principalmente Para aquellos Que aman a Dios Para aquellos Que el amor de Dios Ha sido perfeccionado En sus vidas Para los cristianos Cristianas Para una iglesia Que ha sido restaurada O para aquellos Que quieran ser restaurados También Amados Todo lo que vimos En los estudios Del ciclo Del verdadero amor No fueron meramente Sentimientos bonitos Consejos O palabras Al aire Sin un respaldo Vivencial Estuvimos hablando Primera de Corintios 13 Pareciera ser que Estábamos filosofando Estábamos hablando De algo De rositas De florecitas Y todo eso Ay que bonito Es el amor Ay como quisiera Que me amaran así Ay etc Es bonito ese camino Es un camino excelente Como mirábamos Al inicio de nuestro ciclo Amados Esta persona Que habló De Primera de Corintios 13 Lo vamos a estudiar No nomás nos habló Bonito No nomás quedó Con unas palabras Así bonitas A nuestros oídos No Era una vivencia En él Así vivía el apóstol Así se conducía Y lo vamos a ver Bíblicamente Vamos a ver Que esas palabras Dadas por el apóstol Pablo Inspiradas por el Espíritu Santo Fueron una experiencia Vivencial Una práctica En su vida Todo lo que acabamos De ver De Primera de Corintios 13 En estos dos meses Todo lo ponía En práctica El apóstol Pablo Era su manera De vivir No es algo Inalcanzable Ese estilo de amor Y ese amor Lo debemos de anhelar Tú lo debes de anhelar Yo lo debo de anhelar Una iglesia Lo debe de anhelar Y no lo tenemos Que ver lejos Híjole Pues es que Es solamente El apóstol Pablo Porque estaba muy entregado Pero nosotros No Nosotros estamos En estos últimos tiempos No amados No podemos poner Ninguna excusa Dios no quiere Ninguna excusa Dios quiere que nosotros Vivamos de esta manera Y por eso vamos a enfatizar Mucho En la vida del apóstol Pablo De como es que Sus palabras No fueron eso Meramente palabras Él Las reforzaba Con su conducta Con su vida A diario Él se vestía de amor Todos los días Del año Hasta que murió Él nunca Dejó de amar Nunca dejó de amar Nosotros nunca Debemos dejar de amar Por eso Vamos a reforzar La enseñanza De la semana pasada Hechos capítulo 9 Versículo 15 y 16 Dice El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Está hablando Jesús De Saulo de Tarso Ve porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Porque Cristo Quiere ser dado A conocer A toda la gente Los gentiles Para dar a conocer Mi nombre A los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Y dice el 16 Porque yo Le mostraré Cuanto le es necesario Padecer Por Mi nombre Amados Aquí vemos Algo interesante Cristo Ya sabía Lo que iba a venir Sobre Saulo de Tarso Es particular Es particular Amados De veras La Biblia dice Que todo lo que el hombre Sembrare Eso cegará Y que sembró Pablo Aunque era una persona Eminente Aunque no se le podía Ya ninguna falta Por decirlo así Pero era perseguidor De la iglesia Y que fue lo que cosechó Que lo persiguieran A grandes escalas A él lo persiguieron A más no poder Lo que él hizo Él estuvo de acuerdo Que apedrearan a Esteban Que crees A él igual De la misma manera Lo metieron a la cárcel Lo azotaron Etcétera Etcétera Y amados Aún así Cristo dijo Saulo de Tarso Va a sufrir Yo le mostraré Cuanto Es necesario Padecer Por mi nombre Y los padecimientos Que vamos a ver Ahorita del apóstol Pablo Entiende algo Su amor Nunca Dejó De ser Con todos los padecimientos Que él tuvo Su amor Nunca Dejó De ser Siempre amó Siempre soportó Siempre Estuvo Amando Si él pudo No podrás tú O no podré yo No podremos amar A Dios De la manera Que él nos pide Vamos a ver entonces Los diferentes Sufrimientos Del apóstol Pablo No lo he ordenado Cronológicamente Solamente Vamos a ver Algunos puntos Si usted quiere saber Puede leerlo en su casa Todas las epístolas Del apóstol Pablo Y se va a dar cuenta Todo lo que él sufrió Y siempre lo soportó Siempre Lo soportó Segunda de Corintios 1.5 Porque de la manera Que abundan en nosotros Las aflicciones De Cristo Así abunda también Por el mismo Cristo Nuestra Consolación Pero dice la primera parte Que abundaban Sobre la vida De los apóstoles Sobre la vida De los discípulos Sobre la vida En este caso Del apóstol Pablo Que abundaban Aflicciones Y era aflicción Tras aflicción Aflicción Por la izquierda Por el frente Por la derecha Por atrás Aflicciones Por aquí Por allá Y su amor Nunca dejó De ser ¿Cuántas aflicciones Tienes tú? ¿Cuántas aflicciones Tenemos nosotros? Y cómo es que la gente Luego luego Dobla sus manitas Desiste No soporta No aguanta Y cae en la falta Amada persona No debe de ser así No debe de ser así Uno debe de amar En hechos Y en verdad Entonces aquí La escritura Nos deja ver Que abundaba Algo que no le faltaba Al apóstol Pablo Eran aflicciones Por causa De ser cristiano Por causa Del Señor Jesucristo Nunca le faltaron Aflicciones Le llegaba una aflicción Y otra Y otra Ay Señor No Que difícil Es ser cristiano Mejor me quedo Como estoy No amados Mejor me voy al mundo No cual Me voy al mundo Ni que nada Él nunca abandonó El camino Él nunca retrocedió Decidió amar a Dios En las buenas Y en las malas Que debemos de hacer Nosotros Que debes de hacer tú Lo mismo Amada persona Siguiente pasaje Segunda de Corintios Capítulo 1 Versículos 7 y 8 Fíjese Y nuestra esperanza Respecto de vosotros Es firme Pues sabemos Que así como sois Compañeros En las aflicciones También lo sois En la consolación 8 Porque hermanos No queremos que ignoreis Acerca de nuestra Tribulación Que nos sobrevino En Asia Pues fuimos Abrumados Fuimos abrumados Sobremanera Más allá De nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos La esperanza De conservar La vida Eso fue lo que pasó Pablo en Asia Él pensó Que ya le había llegado Su hora Sus fuerzas Ya no le alcanzaban Él pensó Pues ya ni modo Ya vamos a morir Ya vamos a partir De esta vida Estaba dispuesto A morir Por causa de Cristo En Asia La persecución Fue férrea La situación Fue férrea Pero su amor Nunca dejó De ser Su amor Nunca dejó De ser No fue vencido No fue vencido Saulo De Tarso Sino que su amor Se mantuvo Firme Y fiel Al Señor Jesucristo Oh amada persona Es tremendo De como es que El apóstol Pablo No solamente Quiso hablar bonito Ahí en 1 Corintios 13 Se aventó Una teología Verdad Así hermosa Amermelada No amados Esas palabras Del verdadero amor Era una Experiencia Vivencial Del apóstol Pablo De un hombre Como usted Y como yo De carne y hueso Que decidió amar A Jesucristo En Asia Aún a pesar De que hubo Una Tremendísima Persecución Y el fue fiel Amando a Dios Para que no sirven A nosotros Todos estos testimonios Que vamos a ver Para que no Nos dejemos Derrotar Para que no Desistas Para que nunca Dejes de amar A Jesucristo Para que no Dejes de amar A tus semejantes Para que te aferres Para que nos Aferremos Y no desistamos Sigamos adelante Porque Jesús Ya lo profetizó Que el amor De muchos Se va a enfriar Pero para que no Se enfríe Es necesario Que Soportar Permanecer Como el apóstol Pablo Segunda de Corintios 4, 7, 8, 9 y 10 Siguiente testimonio Del apóstol Pablo Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Para que la gloria Sea para Dios Y no del ser humano Ocho Que estamos Como Atribulados En todo Y en todo Es en todo Mas no Angustiados En apuros Mas no Desesperados O sea Pablo Estaba apurado Estaba afligido Estaba preocupado Estaba atribulado Si Es normal Un cristiano Pasa en ocasiones Esas Tribulaciones O angustias Apuros Pero nunca Nunca se desesperó Nunca se impacientó 9, perseguidos Mas no Desamparados Fe Nunca le faltó La fe En medio De esa persecución Derribados Pero no destruidos ¿Por qué derribados? Porque muchas veces Los azotaron En la tierra Los apedrearon Y otras veces Ahí en la cárcel Ahí Órale Siéntate Acuéstate Y patadas Y pedradas Y lo que tú quieras Derribados Estaban Pero no destruidos Dice el versículo 9 Derribados Pero no destruidos Versículo 10 Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Disposición a morir Por causa de Cristo Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Y es así Su voluntad ¿Qué aprendemos En estos pasajes? Amados ¿Cómo vivió Pablo? Esas adversidades ¿Cómo Él fue Angustiado Atribulado Estuvo en apuros Estuvo perseguido Derribado Pero no destruido Amados Y el amor Nunca dejó de ser Nunca dejó de ser Así debemos De ser nosotros Usted Y yo Todos nosotros Toda iglesia Que el amor Nunca deje de ser Ah es que mi papá Y es que mi mamá El amor Nunca deje de ser Es que el hermano La hermana Ya no caminan con Jesús El amor Nunca deja de ser Es que estos problemas El amor Nunca deja de ser Para eso ¿Qué se necesita? Fe Confianza Y vamos a ver Al final Cómo es que Saulo de Tarso Logró Todo ello Siguiente ejemplo Segunda de Corintios 6 3 y versículo 4 No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Eran diligentes Eran responsables De su manera De vivir Para no dar Ninguna ocasión De tropiezo A ninguna persona Para que diga No hombre Para ser como Pablo Para ser como Pedro Mejor me quedo Como estoy No Ellos no daban Ninguna ocasión De tropiezo Siempre se mantenían Amando Fieles al Señor Jesucristo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Versículo 4 Antes bien Nos recomendamos En todo como ministro De Dios En que En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias Amados Así estaba Pablo Pablo pasó Por el camino De las angustias Por el camino De las necesidades Por el camino De las tribulaciones Etcétera Etcétera Y su amor Nunca dejó De ser Nunca menguó Nunca se escaseó Siempre Permaneció Su amor Para con Cristo Y para con Su prójimo Hemos pasado Hasta ahorita Algo de lo que Pablo ha pasado Y eran unos cuantas Cosillas Ya uno ya quiere Volverse para atrás Ya la gente Quiere desistir Que pasa allí Amados Dios no quiere Que tengamos una Clase de amor A medias Él quiere que nuestro Amor sea permanente De todos los días Que nos vistamos Todos los días De amor Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 5 Al 10 En azotes En cárceles Pablo fue azotado Estuvo Visitando No sé cuántas cárceles De Asia Y de Europa Él las conocía Muy bien Mira te vas a encontrar Tal cárcel Esa tiene algunas Inscripciones Así 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 Ya las conocía Casi todas Y su amor Nunca dejó de ser Ay ay cárceles Tú lo escuchas Cárceles Tú sabes Lo que es una cárcel Sabes tú Lo que es una cárcel Lo que es estar Encerrado Día y noche Durante muchos años En ese tipo de lugares Amados Ni quiero que lo experimentes Al menos por una maldad Si me explico Ya si es por causa de Cristo Pues ya es diferente Pero una cosa Si te digo La cárcel No es cualquier cosa Es algo horrible Es algo espantoso Estar ahí encerrado Es algo desesperante La gente Lo que piensa Es salir 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 Pero pasa un año Y se da cuenta Que le faltan 50 Ay amados Se les hace eterno A ellos Lo que quieren es Salir de la cárcel Los presos Ellos quieren salir Se motivan Y se echan palmaditas Pues ya Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Y cual ahí voy Les faltan 30 años Algunos Otros 40 Otros 25 Otros 20 Son muchísimo tiempo La Biblia dice Que nosotros A lo mucho Vamos a vivir 80 años Los más robustos Dice la Biblia 80 años Imagínate a alguien Que lean 60 o 50 años O 45 O 40 años de cárcel Y tiene 30 Tiene 25 Que terrible es la cárcel Amados El apóstol Pablo Estuvo en una Y en otra Y en otra Y el nunca dejó De amar A Jesús Siempre amó A Jesucristo Pablo estaba enamorado De Jesús Amados Su amor Nunca dejó de ser Que Dios de veras Ponga en tu corazón Eso Y en mi corazón Que nuestro amor Hacia Él Y hacia nuestros Semejantes Nunca deje De ser Si se puede Dice la escritura En azotes En cárceles En tumultos Todo eso lo pasó Pablo En trabajos En desvelos En ayunos En pureza En ciencia En longaminidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero O sea que no nomás Fueron puras cosas adversas No nomás fueron Puras persecuciones Puros problemas Y problemas Y problemas Cárceles Azotes Pedradas Etcétera Etcétera No También hubo bendición En su vida También hubo Ciencia Hubo más santidad Más pureza Más longaminidad Más amor Más bondad Más llenura Del Espíritu Santo Más amor sincero Hay de todo amados En la vida del cristiano Según lo que dice Aquí también El apóstol Pablo ¿Verdad? Él dice el 7 En palabras de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Por honra Y por deshonra Por mala fama Y por buena fama Como engañadores Pero veraces O sea Eran catalogados Como personas De mala influencia De mala fama Pero no es porque Tuvieran mala fama Sino porque Eran cristianos La gente los difamaba Como engañadores Pero ellos no engañaban Sino que eran veraces Hablaban verdad 9 Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Más he aquí Vivimos Como castigados Más no muertos Como entristecidos Ah Entonces un cristiano Se puede entristecer ¿Puede llegar a tener tristeza? Si Muchas cosas pueden entristecer A un cristiano A una cristiana Muchísimas cosas Un mal comportamiento De un hijo De un esposo De una esposa Etcétera Etcétera ¿Verdad? Muchas cosas pueden entristecer A un cristiano Dice Como castigados Más no muertos Como entristecidos Más siempre gozosos Como pobres Más enriqueciendo A muchos Como no teniendo nada Más poseyéndolo Todo Esa es una pequeña Biografía Del apóstol Pablo De todo lo que él vivía Año tras año Cuando él estaba aquí En esta tierra Y que crees Todo lo que acabamos De escuchar Todo lo que acabamos De ver Su amor Nunca dejó De ser Nunca dejó de ser Siempre hubo Un gesto de amor Una sonrisa De amor O una cara seria De amor O una palabra Solemne de amor Él siempre se vistió De amor Siempre se vistió De amor Nosotros debemos De hacer lo mismo Vestirnos De amor Bajo cualquier circunstancia Siguiente testimonio Segunda de Corintios 11.22 Al 30 Son hebreos Dice Pablo Yo también soy hebreo Son israelitas Yo también Son descendientes De Abraham También yo 23 Son ministros De Cristo Como si estuviera Loco hablo Yo más En trabajos Más abundante En azotes Sin número Ya hasta perdí la cuenta Cuantas veces Me han azotado ¿Por qué? Porque no utilizó Su corazón Como una bodega De rencor De resentimientos De amargura Me hizo una Me hizo dos Me hizo tres No porque el amor ¿Qué? No guarda rencor ¿Quién dijo esas palabras? Saulo de Tarso Amado No crees que nada más Habló porque sí Sus palabras Las llevó Realmente A una práctica Él habló Lo que él vivía Entonces dice aquí La escritura En azotes Sin número En cárceles Más En peligros de muerte ¿Cuántas veces? Pocas o muchas Muchas Al primer peligro De muerte ¿Huyó? No amados Vino el primero Vino el segundo El tercero Ella mejor Ni supo ni cuántas Pero eran muchas Y su amor Nunca se enfrió Y su amor Nunca dejó de ser Veinticuatro De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Pues azotes Tú dirás No hombre Los azotes Que ya daban Te desgarraban Tu piel ¿Por qué Pablo No se defendió? De veras Nosotros debemos De seguir esas pisadas Y para ello Debemos orar Y debemos estar creciendo Y debemos nosotros Estar dispuestos A no responder mal Por mal A pagar con bien El mal que nos puedan hacer Que si nos dan Una cachetada Pongamos la otra Y hay que ser honestos ¿Qué tal si te dan Una cachetada? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo vas a reaccionar? Tú te conoces A ti misma A ti mismo Entonces amados El amor No va a devolver Mal por mal Ahí tú te das cuenta Cómo es que Dios no se equivocó Al dar esta enseñanza Este ciclo de amor Porque Él quiere Que tú ames Todos los días En hechos sin verdad Y que nosotros amemos Qué bonito es amar ¿Verdad? A los que te aman Es muy bonito Pero a los que no te aman Y te quieren hacer cosas ¿Los amas? Los tienes que amar Tienes que orar por ellos Por sus enemigos Por sus adversarios Desearles bien Sigamos leyendo Tres veces He sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces He padecido naufragio Una noche y un día He estado como náufrago En alta mar En caminos Muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de minación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos Semarnos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre En sed En muchos ayunos En frío Y en desnudez Y además De otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa cada día La preocupación Por todas las iglesias Porque había una persecución Y él tenía temor Que la gente se acobardara Que las iglesias se enfriaran Que las iglesias dejaran de amarse Por esa tribulación Etcétera Y dice el 29 ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno Si es necesario gloriarse Me gloriaré En lo que es de Mi debilidad Amados Adversidad tras adversidad Cárcel tras cárcel Y yo pregunto ¿Se impacientó el apóstol Pablo? ¿Dejó de amar? ¿Se irritó? ¿Guardó rencor? ¿Devolvió mal por mal? ¿Dejó de orar por sus adversarios? Entonces ¿Saulo habló por hablar? ¿O con su ejemplo Habló lo que él vivía En 1 Corintios 13? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos deducir? Que él Con su ejemplo Cumplió 1 Corintios 13 Pablo realmente amaba Y Pablo amados No era un ángel Algunos dicen Pero es que tú ¿Con quién te comparas? Con Jesucristo ¿A poco tú eres Jesús? No Ni Jesús somos Ni Pablo somos Pero Pablo Tenía pies igual que tú Tenía manos igual que tú Se cansaba igual que tú Dormía igual que tú Si me explico No había ninguna desventaja Ni alguna preferencia Pablo sufrió todo eso Pero él se vistió de amor Su amor nunca Dejó de ser Siguiente ejemplo 2 Corintios 11 31 Al 33 El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien es bendito Por los siglos Sabe que no miento Él sabe que yo no soy mentiroso Dice Pablo Pone como testigo a Dios ¿Quién puede poner como testigo a Dios De su cristianismo? Dios sabe que yo realmente soy cristiano Él sabe que realmente lo amo Él sabe como vivo Él lo sabe Que yo vivo de esta manera Agradable delante de sus ojos Pablo eso fue lo que hizo amados Porque en el amor ¿Qué? En el perfecto amor ¿Hay temor o no hay temor? No hay temor Porque hay una conciencia limpia Hay una conciencia tranquila 32 Dice En Damasco El gobernador de la provincia Del rey Aretas Guardaba la ciudad De los damasianos ¿Para qué? Para prenderme Como si fuera un criminal Ahí lo habían ahí Toda la ciudad amurallado Pónganse abusados Para que no salga Este maleante Llamado Pablo Eso es lo que nos está dando Entender ahí Lo que ocurrió en Damasco Con esas autoridades Y como estaban aguardando La ciudad Para tomar preso A la primera oportunidad Saulo de Tarso Pero ¿Qué dice el 33? Y fui descolgado Del muro En un canasto Por una ventana Y escapé de De sus manos Imagínate el apóstol Pablo Un hombre de Dios Un hombre de fe ¿Ya lo querían matar? Ya lo querían agarrar Ya querían acabar con él Hubo gente valiente Bendita es esa gente valiente Esos cristianos Que realmente Estuvieron exponiendo su vida Pero no les importó ¿Qué hicieron a través de un muro? Ahí en una canasta Pusieron al apóstol Pablo Como si fuera mercancía Pudo escapar de Damasia De esas personas Que querían su mal Y su amor Nunca dejó de ser Siempre predicaba a Cristo Le prohibían que predicara Y él predicaba Porque deudor era ¿Quién? A Cristo Jesús Amados Ahí vemos el ejemplo De aquel que dijo Cómo se debe de amar Con su propia vida El apóstol Pablo Escapó de las manos de ellos Primera de Corintios 16 Versículo 8 y 9 Pero estaré en Éfeso Hasta Pentecostés Porque se me ha abierto Puerta grande Y eficaz Se me ha abierto Una puerta muy grande Y muy eficaz Para compartir a Cristo ¿Pero qué dice el último? Y muchos son ¿Qué? Los adversarios ¿Tenía muchísimos enemigos? ¿O pocos? Muchos ¿Y se acobardó? ¿Tuvo miedo? ¿Se amargó? ¿Su amor dejó de ser? ¿O qué hizo con sus adversarios? Orar por ellos Torearlos Y escapándose de unos De otros No porque fuera cobarde Sino porque Él tenía una encomienda A predicar la palabra De Dios ¿A dónde? A Roma ¿Por mandato de quién? De nuestro Señor Jesucristo ¿Se cumplió lo que dijo Cristo Sobre la vida del apóstol Pablo? Porque yo le voy a mostrar ¿Cuánto ha de qué? ¿Padecer por quién? Por mi nombre Amados El escritor De primera de Corintios 13 Que nos mostró El camino más excelente De todo ello es El amor ¿Quién no lo mostró? El apóstol Pablo Qué hermoso era profetizar Así dice el Señor Todos aquellos que profetizaban Llenos de la presencia de Dios Pero Pablo dijo Miren el más hermoso Es este camino El camino del amor El amor que todo lo sufre El amor que todo lo cree Que todo lo espera Que todo lo soporta Que no es jactancioso Que no es irrita Que no guarda rencor Que no se embanece Todo lo que estuvimos viendo Amados Y por último dice Pablo Este amor Nunca deja de ser Y él lo selló Realmente Con verdad Con verdad Con su propia vida Tenía muchísimos adversarios Ustedes a veces Han escuchado unos cantos Que hemos entonado De esta manera Cantos de guerra Y de fe Y de esperanza Me refiero a lo espiritual Oh Jehová Muchos son mis adversarios Muchos son Los que vienen contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él La salvación en Dios Y eso es lo que quiere mucha gente No hombre Eso se creen mucho No hombre Este va a saber Que va a caer No hombre Vas a ver Y vamos a estar Con ojo biónico Con ojo clínico Así nos están asediando Para ver a cuándo A ver a qué horas Ja 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 Ya cayó Ya ves te dije Amados Pero no nomás a veces Las personas Sino Contra quién es nuestra lucha Contra carne y sangre Dice la palabra No Contra quién es la lucha De un cristiano Contra el adversario Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Esa es la lucha Que tenemos Contra huestes espirituales De maldad Oh amados Le comentaba yo A unas personas Hace algunos días La lucha espiritual Que se siente Una lucha Les dio un par de testimonios De cómo hasta Hablando por teléfono Cosas sobrenaturales Cosas espirituales Tan tremendas Y ahí estamos Ahí reprendiendo Situaciones Por ahí de mensajes Que me dicen Esto aquello Lo otro Cosas espirituales Negativas Y qué veo Yo que les decía Estamos en una guerra espiritual En una lucha Y hay que estar firmes Y hay que estar peleando Y hay que guardarse Entonces amados Muchos son nuestros adversarios Pablo tuvo muchos adversarios Y su amor mengó Su amor dejó de ser Se escaseó Desistió de su encomienda No amados Él siguió firme Entonces Pablo sufrió Todos esos testimonios Que acabo de mencionar Ya lo vimos Es tremendo lo que pasó Él Pero Pablo No nomás sufrió Todo lo que acabamos de leer Sino también sufrió Sino sufrió situaciones Con los discípulos Con los líderes De aquella época Gente gobernante De Roma Iglesias También sufrió situaciones En su cuerpo Adversidades en su cuerpo Enfermedades Y su amor Nunca dejó De ser Se puede No se puede Si se puede Solamente que nos tenemos que Vestir De amor Tenemos que echarle ganas En el buen sentido De la palabra Tenemos que agarrarnos De Cristo Tienes que entregarte A Cristo Tienes que vestirte De amor Tienes que ir hacia adelante Tenemos que ir hacia adelante Como más tenemos que seguir adelante Guardando nuestro corazón Que dice la Biblia Sobre toda cosa guardada Que Guarda tu corazón Porque de el que Emana la vida Acto voluntario Guardar nuestro corazón Amurallarlo No dejar entrar Que entre malos pensamientos Malos deseos Codicias Pecaminosas Y ya hemos hablado al respecto De ese tema Amados Pablo sufrió mucho Pero su amor Nunca dejó de ser En donde sufrió Pablo Todas estas adversidades O donde compartió Él La palabra de Dios Vamos a ver la siguiente imagen Aquí dice Los viajes misioneros Del apóstol Pablo Y entonces nos encontramos Del 1 hasta el 27 Aquí dice Primer viaje Segundo viaje Tercer viaje Y el último viaje Que hizo Pablo A donde A Roma Y porque fue a Roma Por voluntad Él se dispuso Pero quien lo mandó allá La ley Las autoridades Él apeló a César Pero Cristo Ya le había dicho Que era necesario Que él estuviera en donde Aquí mira En Roma Entonces Pablo Estamos hablando Que él Compartió la palabra De Dios En 27 lugares Y entre todos Estos 27 lugares Fue apedreado Fue puesto en la cárcel En una y en otra Pablo estuvo En todos estos lugares Amados Viajando Desde el 1 Desde Gaza Jerusalén Y ahí en Roma Y ahí en Roma No negó su fe Él estaba encarcelado Aunque le pusieron Un guardia Pero el guardia Le dejaba ahí Le daba libertad Entonces Saulo Nunca dejó De predicar la palabra Se dice que desde Roma Mandó las cartas La que hoy conocemos Como el libro De los Efesios Y otras cartas Y otras cartas más Desde esta cárcel Aquí donde él estuvo Preso durante varios años Allí en Roma Amados Asia había sido evangelizado ¿Por quién? Por el apóstol Pablo Parte de Europa Él predicó en Europa Predicó en Asia Predicó en Israel En todos estos 27 lugares Y en todos estos 27 lugares Varios años estuvo en una cárcel En otros lugares fue azotado En otros lugares casi lo mataban En otros lugares había bendición en su vida Dios le bendijo Dios le dio amor Dios le dio mucho del Espíritu Santo Estaba la palabra de Cristo sobre su vida El consuelo El anhelo Y las bendiciones que tenía de los hermanos Que también estaban ahí ayudándolo En sus necesidades Que aún también le daban palabras de ánimo En sus angustias Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso fue la vida del apóstol Pablo Amados Predicando la palabra de Dios Sufriendo por causa del Señor Jesucristo Gaza, Jerusalén Jope, Samaria, Cesarea Damasco Inclusive también estuvo compartiendo En Tarso, verdad Su ciudad natal En fin, en Iconio En la Odisea Tesalónica 27 lugares Pablo evangelizó Y en todos esos lugares Amor, amor, amor Su amor nunca dejó de ser En todos estos lugares Palabras de consuelo Palabras de exhortación A los de Corinto Etcétera Todo con un baño de amor Con una llenura de amor Ahí estuvo compartiendo el apóstol Saulo Yo pregunto Dios, nada más es Dios de Pablo Él no es el mismo ayer, hoy y siempre Dios hace diferencia O acepciones de personas No amados Nuestro Dios es un Dios bueno Nuestro Dios es un Dios de amor Y Él ama a todos por igual Ama a todos por igual Si Él ayudó a Saulo ¿No nos podrá ayudar a nosotros? A ti como cristiana Como cristiano Si, Él nos puede ayudar ¿Pero qué es lo que necesita Dios? Dios, corazones Que se vistan de amor Como el apóstol Pablo Se vistió de amor El amor nunca dejó de ser Nunca dejó de ser Para con Cristo Ni para con sus semejantes Entonces Pablo llega aquí a Roma Ahí está varios años Ahí comparte la palabra de Dios La gente lo rechazó Ahí en Roma Hubo varios judíos que lo rechazaron Pero otros lo escucharon En esta parte de este lugar En el año 67-68 Después de Cristo Pablo murió Sin habersele Escasiado Su amor Su amor nunca dejó de ser El amor Nunca Deja De ser Amados Que estas enseñanzas No sean eso Solamente enseñanzas Sino sea una experiencia Vivencial En cada uno de nosotros En cada uno de ustedes Esa es la voluntad de Dios Veamos Lo que dice el libro de los mártires de Fox La muerte De Pablo en el año 67-68 Después de Cristo Pero fue en Roma Dice También el apóstol Pablo Que antes se llamaba Saulo Tras su enorme trabajo Y ya vimos porque fue un enorme trabajo Y obra Indescriptible Para promover el evangelio de Cristo Porque él era apóstol, pastor, evangelista Tenía todos los ministerios Profeta, etcétera Sufrió también Bajo esta primera persecución Bajo Nerón ¿Quién fue el que persiguió tremendamente A la iglesia primitiva A la primera iglesia A los apóstoles, etcétera? Nerón Dice Abdias Que cuando se dispuso su ejecución Porque es tomado preso ¿Por quién? Por Nerón Abdias dice que cuando se dispuso su ejecución Que Nerón Envió a dos de sus caballeros Ferega y Partemio Para que le dieran la noticia De que iba a ser muerto Al llegar a Pablo Que estaba instruyendo al pueblo Le pidieron Sus dos captores Que orara por ellos Para que ellos creyeran Él les dijo Que poco después ellos Creerían Y serían bautizados Delante de su sepulcro Una profecía La cual se cumplió Hecho esto Los soldados llegaron Y los sacaron de la ciudad Al lugar de las ejecuciones Y como Saulo de Tarso Pablo era romano Pues no tenía que ser crucificado Y dice entonces la escritura Que al llegar al lugar De las ejecuciones Donde después El apóstol Pablo De haber orado De haber pedido a Dios Ayuda Socorro Misericordia O dándole gracias Porque él ya le había dicho A Timoteo Timoteo Estoy próximo a morir Estoy próximo a terminar La buena carrera De luchar La buena batalla Etcétera Lo que usted quiera Dice aquí Este extracto De este libro Que después de haber orado El apóstol Pablo Dio su cuello A la espada Como murió el apóstol Pablo Siendo un mártir Bajo las órdenes de Nerón Como murió Decapitado Aquel escritor Que nos dejó Primera de Corintios 13 El amor Es el camino más excelente Que el ser humano Puede llegar A tomar Yo les muestro Un camino excelente Es bonito Los dones espirituales Es bonito Ser una persona espiritual Tener Esos dones Que el Espíritu Santo Es muy precioso Pero yo les voy a mostrar Aquel que fue Decapitado Llamado Pablo Yo les voy a mostrar Este camino más excelente El camino Del amor Amados Si se puede Pablo Dijo que el amor Todo que Por último Lo soporta Y nunca que Deja De ser Nunca dejó de ser Su amor El ya sabía Que iba a morir Ya se lo había anticipado A Timoteo Que su partida Estaba próxima Se lo mandó a decir Probablemente Desde Roma Ya estoy próximo Ya el Señor Me dijo Que voy a partir Timoteo Por eso te mando Estas preocupaciones Y estas cargas Amados El amor Nunca deja de ser Siguiente punto De este estudio ¿Por qué Pablo Soportó todo ello? Todo lo que acabamos de ver ¿Cuál es el por qué? Son tres por qué Número uno La principal Por amor ¿A quién? A Jesucristo Desde que Pablo Se enamoró de Jesús Desde que Pablo Se entregó a Jesucristo Siempre lo amó Siempre le fue fiel En las buenas Y en las malas Hechos capítulo 18 Versículo 9 y 10 Fíjate lo que dice Entonces el Señor Dijo a Pablo En visión de noche ¿Con quién hablaba Pablo? Con Jesús Tenía una comunión Exquisita con Jesús ¿Qué le dijo Cristo a Pablo? Pablo No temas Sino habla Y no calles No dejes de hablar No dejes de compartir la verdad No calles Pablo Versículo 10 Porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá Sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad Y así en cada lugar Que Pablo era azotado Que Pablo era tomado preso Ahí estaba la palabra de Cristo Ahí estaba la palabra de esperanza Ahí estaba diciéndole Cristo A Pablo Pablo Yo estoy contigo No temas No calles Yo estoy contigo Y Pablo Y Pablo que decía Gracias Señor Muchas gracias Por eso es que tú lo mirabas tranquilo Cuando estaba rumbo a Roma Ahí cuando iban en la embarcación Cuando iban todos los soldados ahí con él Y ahí estaban por naufragar Por perder la nave Y morir allí Y todos estaban angustiados Ahí preocupados Por aquí Por allá Y bien tranquilo Pablo Como si nada Como si no hubiera una tempestad ¿Qué palabra les daba? Tranquilos No va a pasar nada El Señor me ha dicho Él ya me dijo Que no va a pasar nada Él ya habló Y una vez que él habla Ya nadie puede revocar su palabra Entonces él ya habló Y él dijo Que no va a pasar nada Por favor Háganme caso No estén haciendo esto Aquello o lo otro Tranquilos Amados Ese fue el secreto de Pablo Una comunión exquisita De amor Para con su Señor Para con Jesucristo La Biblia dice Que la oración del justo ¿Qué? Puede mucho Qué importante es Esa comunión con Dios De fe Y en hechos Y en amor En práctica ¿Por qué logró Pablo Que su amor Nunca dejara de ser? Por esto amados Porque él amaba mucho A Jesucristo Segunda de Corintios 12 7 al 10 Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me he dado Un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me enaltez Esca sobremanera Respecto a la cual Tres veces he rogado Al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho O sea que Jesús Respondía a la oración De Pablo Pablo le decía Señor Mira que me siento mal Mira Señor Que estoy enfermo Porque aquí se está Refiriendo de una enfermedad Que él tenía Y le decía Jesús Señor Sáname Sáname Señor Mira Señor Sáname Y bueno Tres veces le había rogado Al Señor El apóstol Pablo Que lo quitara Esa enfermedad Y que le dijo el Señor Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriría más bien En mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Ojo en el versículo 10 Por lo cual Por amor A Cristo Me gozaré En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces ¿Soy qué? Soy fuerte ¿Por qué soportó todo ello? ¿Por qué su amor Nunca dejó de ser? Primeramente ¿Por amor a quién? A Jesucristo ¿A quién amaba El apóstol Pablo Primeramente? A Jesucristo Y después amaba A su prójimo Y después se amó A sí mismo Siguiente Número 2 ¿Por qué el apóstol Pablo Soportó todo ello? Y su amor Nunca dejó de ser No nomás Por amor a Cristo Todos estos 27 O 28 lugares Que él evangelizó ¿Fue por qué? También por amor ¿A quién? A las almas Por amor A las almas Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 8 Al 12 Dice de la siguiente manera Timoteo Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de los muertos Conforme a mi evangelio En el cual Sufro Sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor Mas la palabra de Dios No está presa Timoteo Por tanto Todo lo soporto ¿Por amor a quién? Por amor De los escogidos Para que ellos También obtengan La salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Palabra fiel Es esta Si somos muertos Con él También viviremos Con él Si sufrimos También reinaremos Con él Si le negaremos Él También Nos negará Amados Pablo estuvo dispuesto A sufrir todo ello Por amor a las almas ¿Por qué crees que lo apresaron Ahí en Atenas? Porque le decía a los idólatras Que dejaran sus ídolos Y así Cada lugar La gente no le gustaba Y por eso lo apresaban Y por eso lo perseguían Porque él les hablaba verdad Porque ellos querían Porque Saulo quería Pablo quería Que ellos fuesen ¿qué? Salvos ¿Conocieran a quién? A Jesucristo Ayunó por ellos Oró por ellos Intercedió por ellos Estuvo dispuesto A tener muchos peligros De caminos de ladrones No le importó A Pablo Porque él tenía una encomienda Predicar el evangelio Predicar la palabra De Dios Para que la gente Fuera salva Entonces ya vimos Dos causas Por amor a Cristo Por amor a las almas ¿Y cuál es la tercer causa? Porque Pablo anhelaba Estar en el cielo Con Jesús ¿Dónde estaba su meta? En el cielo Llegar al cielo Él empezó la carrera Cristiana ¿Cuántos años Le pudo haber durado? Quizá como 20 o 30 La carrera cristiana Que él inició La terminó en el año 67-68 Para estar con Jesús Segunda de Timoteo 4, 6, 7 y 8 Timoteo Porque yo Ya estoy ¿Para ser qué? Sacrificado Pablo le dijo a Timoteo Timoteo Yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida ¿Está qué? Está cercano ¿A dónde iba a partir Pablo? ¿Al polvo? ¿A ese se refería a ese lugar? ¿A dónde iba a ser enterrado? No amados El tiempo de mi partida Está cercano El tiempo de la gloria eterna Timoteo Está cercano Y dice el 7 Timoteo He peleado La buena Batalla Es una buena batalla Vale la pena pelearla Pablo le llamó a esta batalla Una buena batalla He peleado la buena batalla He acabado la carrera Timoteo ¿Y qué más? He guardado La fe ¿Te acuerdan de la penúltima definición Del amor? Todo lo sufre Es aquel que persevera ¿Qué? Hasta el fin Que permanece firme En un solo lugar Sin apartarse Amados Ahí está El ejemplo 8 Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará ¿Quién? El Señor Jesús Pues justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Amados Casi De las últimas palabras De Pablo ¿Por qué Pablo Supo todo ello? Porque iba a estar con Jesús Él ya había Tenido Una revelación Una probadita ¿Ya había ido a dónde? Al tercer cielo ¿Dónde está Dios? Él ya había visto Una probadita Él dijo Esto es real Esto es real Amados No necesitamos No necesitamos ir al tercer cielo Para decir Esto es real Con que tú creas Que el apóstol Pablo ¿Por qué crees Que lo deja plasmado Aquí la escritura? Pablo nos lo comparte Para que tú entiendas Y yo entienda Que el cielo Que el cielo es real Y que el día de mañana Que mueras O muramos Vamos a ir al cielo Si somos fieles Si amamos O vamos a ir Al infierno Si es que Dejamos de amar Y morimos sin Cristo Es una realidad Por eso Pablo dice Este es un camino Excelente Porque ese camino En el buen sentido De la palabra Desboca En la gloria Eterna Culmina En la gloria Eterna Y no en la perdición Por eso Vistámonos De amor Cerremos nuestros ojos Por favor Señor Jesús En tu palabra Hemos visto Señor Que el amor Nunca deja de ser Y esas palabras No fueron solamente Eso Señor Fue algo Vivencial Algo real En la vida Del apóstol Pablo Su amor por ti Aquí en la tierra Nunca dejó de ser El amor fill Alaska En la estación En la gloria Ser En la gloria Sal Amada persona Yo espero que esta enseñanza Haya llegado a lo más profundo de tu ser La medites La anheles El camino del amor Andar por ese camino Esfuérzate Vale la pena Iniciarlo Tu amor Tu amor Oh Dios tu amor Cuál sobre arroyo es Cristo tu amor Lleno mi ser Haciéndome feliz En la cruz Mostraste tu amor Que nunca merecí Cuanto anhelo llegar Aquel lugar Ideal Donde se cante tu amor Junto a tus ángeles Dios También Yo te alabaré Porque ha sido grande Porque ha sido grande Tu amor Tu amor Oh Dios tu amor Cuál sobre arroyo es Cristo tu amor Lleno mi ser Lleno mi ser Haciéndome Haciéndome Cuánto anhelo llegar Aquel lugar Aquel lugar Aquel lugar Ideal Donde se cante Tu amor Junto a tus ángeles Junto a tus ángeles Dios También Yo te alabaré Porque ha sido grande Tu amor Tu amor Oh Dios tu amor Cuál sobre arroyo es Cristo tu amor Lleno mi ser Haciéndome Feliz En la cruz Mostraste tu amor Que nunca me decís Porque el amor Nunca deja de ser La ciencia Acabará Las profecías Las lenguas Pero el amor Nunca dejará de ser Oh Señor amado Que ocurra En varios de los presentes Como el profeta Como al profeta Que dijo Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Más fuerte Fuiste que yo Y me venciste El amor El amor tuyo Oh Padre Nunca dejará de ser Hoy Nos has mostrado Un camino Excelente Señor El camino Del amor Hoy Hoy nos has mostrado Que el escritor De estas palabras De primera de Corintios 13 Vivía Vivía Lo que enseñó Por tres motivos Por amor a ti Por amor a las almas Y porque su mirada Estaba en la gloria eterna Y no en esta tierra Cuanto anhelo llegar A aquel lugar ideal Donde se cante Tu amor Junto a tus ángeles Dios También Yo te alabaré Porque ha sido grande Tu amor Tu amor Oh Dios Tu amor Cual sobregollos Cristo Cristo Tu amor Llenó mi sed Haciéndome Feliz En la cruz Mostraste Tu amor Que nunca Que nunca Me Besí Son o No Son o Son o Gracias por ver el video